Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa, machi, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, esto es sopado y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me falta mucho el atento ¿Y dónde está mi gente? Si, ye, ye, ye Un, dos, tres, ¡Lego! Esquina, 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 y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue muy el atento ¿Y dónde está mi gente? Si, ye, ye, ye Un, dos, tres, ¡Lego! ¡Suscríbete al canal!